Que pronto se acostumbra la soledad a vivir a sus anchas en mi piel Que tarde llega siempre aún ojalá fuera todo como la primera vez Que lejos se oye un alma al degritar en el fondo de un volcán mientras ardía Rogándome en silencio a una vez más que amanezca con su piel sobre la mía Que le dé una tregua a la melancolía y a la yema de mis dedos le dé paz Te has dejado en el camino trozos rotos de conciencia arañándole al olvido la razón de tu respuesta Hay veneno comprimido en la punta de tu lengua y un poeta reprimido te ha apuntado a la cabeza Te ha apuntado a la cabeza Y otra noche que te has acostado con el corazón muerto de hambre Con el tiempo casi desprestado caminando en el alambre Y otra vez te has quedado sin nada con el corazón muerto de risa Con el alma huyendo de las balas el destino a toda prisa Y otra vez en el desastre de gritarme en el espejo Me jure diles de veces una más y ya lo dejo Y otra lágrima cobarde que revienta contra el suelo Y otra noche que te has acostado con el corazón muerto de hambre Con el tiempo casi desprestado caminando en el alambre Y otra vez te has quedado sin nada con el corazón muerto de risa Con el alma huyendo de las balas el destino a toda prisa Otra lágrima cobarde que revienta contra el suelo